Bueno Galilea aprovechó el programa de hoy para mencionar que cada jugador quiso jugar como quiso y que no se preocupen que durante todos estos días estará dando información de lo que pasó con Adrián Marcelo además menciona que la casa está prevista para que termine el 29 de septiembre sí, al inicio mencionaban que se acabaría el 6 de octubre pero pues al salir este Adrián Marcelo recortaron una semana más así que la casa de los famosos terminará el 29 de septiembre menciona que la casa seguirá normal, seguirán con lo previsto, el día de hoy será la gala de nominación como todos los días menciona lo que es Galilea que después de la salida de Adrián Marcelo, bueno estarán hablando respecto a esto pero dejan claro lo que es Galilea que cada participante quiso jugar a su manera vemos que sí, las personas estaban tan preocupadas que decidieron mencionar que la casa iba a continuar como antes las acciones de Adrián Marcelo no van a perjudicar prácticamente al programa y van a ser lo mismo que hacían todos los miércoles las nominaciones en cuanto al tema de Adrián Marcelo, bueno mencionan que estarán hablando de eso en unos días vemos que la producción quiere calmar un poquito las cosas y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede realmente con la gala del día de hoy Galilea menciona que todo va a estar normal, todo va a seguir de acuerdo al plan en el sentido de que hoy van a nominar a alguien, mañana van a ganar la salvación van a seguir con su prueba semanal el día domingo va a ser la eliminación de alguien, el viernes va a ser la fiesta y que no se preocupen porque prácticamente la casa va a estar normal tras la salida de Adrián Marcelo en cuanto a la final, bueno se recorrió una semana y ahora la gran final será el 29 de septiembre bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque me imagino que durante la gala no van a hablar de Adrián Marcelo y si hablan, bueno, solamente se disculparán y dirán que fue decisión de Adrián Marcelo abandonar la casa pero no van a dar, yo me imagino que el motivo real recuerden que a ese Adrián le molestó que lo exhibieran ante el público y por eso decidió abandonar la casa además, al inicio cuando él quiso abandonar la casa no lo dejaron incluso él lo dijo pero después de un rato, bueno, aceptaron que este Adrián abandonara la casa porque se dieron cuenta que todas las marcas estaban dando comunicados de que dejarían de patrocinar la casa de los famosos porque no querían estar relacionados con ese tipo de violencia y contenido por eso también la producción decidió aceptar la decisión de Adrián Marcelo de abandonar la casa ya que los patrocinadores como Didi, Holanda, Norcisa y todos ellos estaban abandonando la casa por eso decidieron mejor dejar ir Adrián Marcelo antes de permitir que todas las marcas terminaran de salirse de la casa en cuanto a Galilea, bueno, para calmar un poquito la situación menciona que cada participante eligió cómo jugar dentro de la casa y que va a estar hablando de Adrián Marcelo posteriormente y que la gala continúa como todos los días los miércoles ya saben que son ocho denominaciones y que lo va a hacer todo normal lo único que cambió fue la fecha de término de la casa de los famosos va a terminar una semana antes bueno, no olviden suscribirse a caso largo donde estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!